Un trabajo de revisión de cajeros automáticos está realizando Carabineros de los Andes con el fin de detectar elementos o artículos para la clonación de tarjetas bancarias. Esto debido al aumento de robos y clonaciones de tarjetas en diversos sectores de nuestro país. Es por esto que los efectivos policiales realizan una intensa inspección a los dispensadores de dinero del centro de los Andes y comunas vecinas. Según indicó el capitán de Carabineros, Cristian Becerra, este trabajo se ha intensificado debido a los reportes nacionales. Es por esto que Carabineros realiza estas rondas con el propósito de detectar algún tipo de artículo de clonación. En adición a las rondas normales que efectuamos nosotros, digamos, de fiscalización de cajeros automáticos y de las diferentes medidas de seguridad de las entidades que manejan dinero, estamos efectuando rondas adicionales a fin de verificar el estado de conservación de las medidas de seguridad, toda vez que afortunadamente no hemos recibido denuncias acerca de algún tipo de clonación de tarjetas mediante el sistema Skinner, ¿cierto?, de clonación. Pero para evitar este tipo de situaciones hemos estado efectuando, como le dije anteriormente, fiscalizaciones aleatorias a los cajeros automáticos y a diferentes entidades bancarias a fin de evitar, ¿cierto?, que la ciudadanía acá, por lo menos la comuna de los Andes, sea víctima de este tipo de ilícitos. Según detalló el capitán, en la ciudad de los Andes no se han registrado hechos de clonación en cajeros, tampoco se han encontrado este tipo de artefactos en los dispensadores. Hemos tenido resultados positivos, ¿cierto?, hemos, por decirlo de alguna manera, efectuado estas fiscalizaciones de manera periódica, como así también, como ya hemos mencionado anteriormente, a las diferentes medidas de seguridad locales comerciales del sector central, a fin de que no sean, digamos, víctimas de algún tipo de ilícito que podamos lamentar posteriormente. A carabineros, digamos, en adición a la normativa legal, ¿cierto?, y a la normativa reglamentaria que mantenemos nosotros, lo hacemos a fin de evitar, ¿cierto?, este tipo de ilícitos y conforme a la uniformidad de criterios de carabineros de Chile y en las instrucciones de nuestro mando hemos estado efectuando estos controles de manera normal y ahora un poco más periódica. Seguidamente, el efectivo policial insistió que los usuarios de estos servicios deben fijarse para no ser víctimas de este tipo de ilícitos, ya que los elementos utilizados muchas veces son fáciles de distinguir, siendo muchas veces dispositivos puestos en ranuras o paneles de digitación. El capitán también insta a realizar las denuncias para que este tipo de hechos no ocurra en la ciudad de Los Andes. A continuación, algunos tipos de elementos que los delincuentes utilizan para la clonación de tarjetas, dispositivos que aparentemente son parte del dispensador, simulando teclados y ranuras para tarjetas. Esto le permite a los delincuentes duplicar las tarjetas y cometer los ilícitos retirando el dinero de las cuentas de los clientes.